Este video será corto, ya que me enfocaré en una cosa en particular, pero bueno, comencemos. Un mes ocurrió lo inesperado, el mundo de la música vio la devastadora noticia, rindiendo tributos, hablando sobre experiencias con Taylor, entre otros hermosos gestos, dando a entender que el impacto para alguien como Taylor Hawkins y su pérdida fue un talento que nos habría dejado demasiado temprano. También no puedo olvidar a los fans del artista, incluso de la banda, gente que tuvo la oportunidad de conocerlo y... bueno, quedará de esperarse. Alguien se debía de aprovechar de ello. Qué triste. Pero aquí no nos enfocaremos en la muerte, sino en la vida. Oliver Taylor Hawkins, un hombre con una energía impotente, en donde cautivaba el amor hacia la música y el rock, donde no buscaba solamente ser parte de una banda, pero también ser parte de una familia. La carrera de Taylor es demasiado grande, altos y bajos que ocurrieron pero que al final supo resolverlos. Pero hoy toca platicar un poco acerca de su legado. Alguien como Taylor que creció en California era un gran aficionado a rock clásico, principalmente de grandes íconos de la batería como Phil Collins, Stuart Copeland de The Police, Roger Taylor de Queen, Ringo Starr de The Beatles y muchísimos más. Taylor finalmente empezó a tomar su talento hacia otros rumbos y tocar la batería. Si de algo se debe de reconocer, es que el hombre es una máquina impotente, construyendo ritmos tanto rápidos y lentos, pero siempre de una manera muy fluida y decente. Eso le tomó años para encontrar su propio estilo. Por los noventas, Taylor finalmente fue parte de una integración, inesperadamente, de Alanis Morissette. Por esos años, esta artista estaba en la cima con grandes éxitos que hasta ahora siguen siendo nombrados. El talento de esta mujer y de los demás miembros con quienes se unieron para irse de gira le dio una oportunidad para cada uno, y Taylor nunca la desperdició, siendo el gran corazón que pondría la gran incorporación que ayudaría a la integración de Alanis. Por otro lado, había otra banda que también estaba siendo muy nombrada en el rock, llamado Foo Fighters. Por ese momento, The Color and the Shape, que sería su segundo álbum, estaba por terminar. Pero varios conflictos entre el baterista de ese tiempo, William Goldsmith y Dave Grohl, hicieron que las complicaciones para terminar el disco fueran aún más grandes. William se retiraría de la banda, dejando un espacio importante para Dave en la que tenía que buscar un nuevo baterista. Ahí es donde entra Taylor, que en el momento, Dave no estaba seguro que iba a ser parte de la banda. Pero para su sorpresa, Taylor aceptó la invitación para ser el baterista principal. La decisión que llevó a Taylor a dejar el grupo con Alanis Morissette e integrarse con Foo Fighters, fue porque quería ser baterista en una banda de rock, en lugar de ser parte de una presentación para un artista en solitario. Desde ese momento, Taylor conectó fácilmente con todos los integrantes de la banda, pero principalmente con Dave, que en el momento, Taylor sabía el talento de Dave cuando estaba en Nirvana. No hay que olvidar que también fue baterista en un tiempo. Aunque esta fuera la razón por la que se conectaron fácilmente, no hay que olvidar que Dave también era un aficionado de Neil Peart, el baterista de Rush, que fue el mismo caso de Taylor. Hawkins pasó por un momento bastante impactante. En agosto del 2001, tuvo una sobredosis de heroína, que lo dejó por dos semanas en coma. Lamentablemente, Foo Fighters también estaba pasando por ese largo momento. Incluso llevó a Grawl a escribir una canción llamada On The Man, durante el tiempo que Taylor estaba en coma. Grawl estuvo al lado de su cama en el hospital por las dos semanas. Aún así, Taylor también sufría de pánico escénico, en donde lo había confesado en el 2021 en una entrevista para Rolling Stone. Ha sido muy abierto ante su salud y su experiencia cuando estaba a punto de entrar al escenario. Probablemente para muchos suena inesperado, pero era una parte en la que Taylor trabajaba constantemente. Taylor también hizo el intento de empezar una carrera como cantante. Muchos probablemente ya sabrán que era un gran cantante por hacer varios covers de Queen durante las presentaciones más recientes de los Foo Fighters. Pero también era muy abierto a escribir, componer y lanzar una carrera en solitario. Este proyecto se llamaría Taylor Hawkins and the Quartel Writers. Que empezaría en el 2006, en donde habría sacado Red Light Forever, en el 2010, y Get the Money, en el 2019. Hawkins colaboraría con una gran parte de los bateristas en la escena de rock, ya sea con el gran Roger Taylor de Queen y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers. Queen era una parte bastante importante en la influencia de la carrera de Taylor. Tuvo la oportunidad de no solo colaborar con el baterista de la banda, sino fue consultado para hacer varios proyectos. Como en el álbum en solitario de Brian May de 1998, tocando la canción de Cyborg. También tocó la batería en Rock Honors del 2006 de VH1, mientras que Queen interpretó We Will Rock You, cantando en los coros en el single de Queen plus Paul Rogers, llamado Celebrity. Su cercanía con los miembros lo llevó a tener una amistad sólida, en donde conocer a tus héroes también fue uno de sus mayores logros durante su carrera. Aunque no era de esperarse, también Taylor entraría en el mundo del cine, haciendo su debut en la película CBGB del 2013, en donde actuaría como Iggy Pop. Aunque parecía ser la única actuación que tendría en una película, en el 2022 saldría Studio 666, pero esta vez solamente se interpretaría a él mismo. También ha trabajado con muchos artistas, como Miley Cyrus para las percusiones en su disco del 2020, Plastic Hearts. También para Elton John para Lockdown Sessions, el álbum solitario de Slash, en donde proporcionó coros junto con Ozzy Osbourne para una de las canciones. En el 2021, Dave Grohl escribió su primera autobiografía, llamada The Storyteller, en donde hay un párrafo en donde describe a Hawkins como Mi hermano de otra madre, mi mejor amigo y un hombre por el que recibiría una bala. Personalmente, Taylor Hawkins es un gran baterista, cantante y como muchos artistas lo dicen, una gran persona. De verdad ha sido una figura influyente respectivamente cuando hablamos de cualquier baterista, e incluso alguien que ha estado en la batería por un tiempo. Debo de reconocer que fue una noticia bastante fuerte. No quise hacer este video horas antes o incluso pocos días de que ocurrió la tragedia. Me vería como si me aprovechara de esta situación, pero al final de cuentas, creo que era el momento de hablar sobre su gran legado. ¡Gracias! ¡Gracias!